Estados Unidos y Ucrania se muestran desconfiados y escépticos frente a la promesa de Rusia de reducir su actividad militar en Ucrania. No confían ya en una reducción real de las operaciones militares en torno a la capital ucraniana, Kiev. Todo lo contrario, más bien sospechan que Moscú está reagrupando tropas para centrar sus principales esfuerzos en el este y no solo allí. Sobre el terreno, las fuerzas ucranianas aseguran que controlan nuevamente Irpin, un suburbio de Kiev, la capital, que quedó en ruinas por los bombardeos que comenzaron allí ya en los primeros días de la guerra. Washington advierte de que Moscú podría estar replegándose y preparando una gran ofensiva en otras zonas del país. De hecho, los ataques continúan en varios puntos de Ucrania. Un edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja fue objetivo de las bombas en Mariupol, la ciudad portuaria estratégica asediada en el sureste del país. Bombardeos rusos también continúan en la capital Kiev, pese a las expectativas de desescalada del conflicto ofensiva rusa, que continúa asimismo en Chernígov, en el norte de Ucrania. Vamos a escuchar a su alcalde. El enemigo ha demostrado cómo ha disminuido la actividad en el Oblast de Chernígov, atacando desde el aire Nisim y Chernígov durante la noche. Ha destruido infraestructuras públicas como bibliotecas, centros comerciales y muchos otros edificios. El enemigo ha bombardeado durante toda la noche. Pero nosotros reconstruiremos todo y nuestro Chernígov será incluso mucho mejor de lo que era. Todas las ciudades de Chernígov serán mucho mejor de lo que son hoy. Los combates siguen, las explosiones son las más fuertes que recordamos en las últimas semanas, nos cuenta el periodista Mikel Ayestarán desde Kiev. Conectamos con la analista política Alexandra Sitenko. Alexandra, estamos ante un cambio de estrategia de Rusia. Ayer hablábamos de ciertos avances en ese encuentro en Estambul, en esas negociaciones de paz, si se puede llamar así, entre las delegaciones ucranianas y rusas. Hoy el Kremlin dice que no ve ninguna señal prometedora, tampoco parece que esté retirando sus tropas. Todo lo contrario, ¿qué significa todo esto? Pues primero es el panorama que venimos observando desde el inicio de las negociaciones hace un mes. Un paso adelante, al día siguiente ese mismo paso atrás, mientras que la guerra continúa. Y todo el mundo ahora espera con impaciencia que por fin se den dos pasos adelante. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sí dijo que no había señales prometedoras, pero al mismo tiempo destacó que por primera vez Ucrania había presentado sus propuestas por escrito, lo que no se había logrado antes. O sea, eso significa que mientras hay muy poco movimiento hacia adelante en las negociaciones, todavía llevará tiempo para llegar a un compromiso. Mientras tanto, parece que Rusia y Ucrania intentan obtener el máximo de ventajas en el campo de batalla para estar en mejor posición para negociar. ¿Crees que será posible llegar a una solución negociada, dadas las circunstancias? ¿Sigue siendo el objetivo de Rusia hacerse con la capital Kiev, por ejemplo? Bueno, nadie sabe exactamente qué opina Putin de todo eso y cuáles son los objetivos de Putin por el momento. Hace poco sí hubo indicios de que Rusia estaba retirando algunas unidades militares de las cercanías de Kiev. No todas, pero probablemente las unidades ofensivas para redesplegarlas en el Donbass. Hasta el momento hay informes contradictorios. Sobre la segunda parte de tu pregunta, yo todavía no creo que vaya a haber una batalla por Kiev. No parece ser el objetivo principal de Rusia y tampoco el cambio del gobierno. Porque para firmar un acuerdo que sea válido y asegurarse una concesión a las demandas de Rusia, que es su objetivo inicial, Rusia necesita un gobierno legítimo y un presidente legítimo en Ucrania para firmar ese acuerdo. Un acuerdo firmado por un presidente títere, pro-ruso, no redundaría en su beneficio simplemente. Es como lo veo yo. Alexandra, así tengo. Muchísimas gracias por este análisis, por tus impresiones. Gracias. Gracias.